El roll finger, que buena la maniobra con la mano para que la pelota tome defecto y entre limpia como entró. Hablabas de Tays Sport, también te acuerdo que recibió el diploma Pierre de Couberté, que lo dio el Comité Internacional de Juego Limpio, todo esto porque se puso al aire, el Defendamos el Juego Limpio, una promoción que hizo Tays Sport que fue reconocido a nivel internacional. Algo realmente que también recibe como un importante regalo en el día de su cumpleaños. Allí está jugando Victoriano, descargando la bola y le queda finalmente a Raka. Raka que intenta mandarse afuera para John Glow, adentro para el Chapu Nozioni que gira por adentro, vale, dos entraba, otra vez el Chapu, intenta el Chapu. No dice el árbitro, ahora sí foul pero en ataque. Sí, se lo cobró al número 10, a Leonardo Gutiérrez la segunda. No puedo dejar de sorprenderme por este chico, sabíamos de su talento, lo conocíamos, lo habíamos visto jugar, lo vimos en el cuadrangular en Mar del Plata, pero qué bien que está resolviendo, con qué atrevimiento, con qué coraje, con qué seguridad, Nozioni bajo el sexto, está rindiendo mejor el rebote ofensivo de Olimpia que el defensivo. El alemán Koch dejando para el argentino el Conochini, esto para el inglese a Mecho, otra vez para Koch. La pelota sale para el griego Alberti, allí está adentro buscándolo a Economu, vale, adentro. Esta pelota le gana a Gutiérrez en el rebote dejando para Victoriano. La salida por la venida del medio del Tucumano, enfrentando la marca de Koch, la pide Gutiérrez, el que se muestra es Nozioni, ahora raca, ahí está Batman, la cortina de Gutiérrez, descargando por el otro sector para Victoriano, quiere desde largo, qué pase metió para Uranga, entre varios brazos, se complica, se metió ahí, habrá salto, en el trapecio que defiende el Panathinaico. La defensa griega no esperaba el pase, pero creo que ni Uranga se imaginó que podía entrar, tan justo, tan milimétrico de esa forma, y después claro, no la pudo recuperar definitivamente Uranga y Hugo Santos. Allí Gutiérrez evitando que se vaya por la última línea adentro para Nozioni, que está vitalino. Fue muy bueno lo dejó Nozioni, defendiendo. Ahí va Victoriano. Qué duro se puso ahora, ¿eh? 30 a 24, 5 minutos y medio para que termine este primer tiempo, está ganando Olimpia la Copa Intercontinental. Victoriano para 3, 3, 3, 1 para Olimpia. El primero de Victoriano, Olimpia lleva 5 de 6. Ahí baile con ese chico, miren lo que le hace hacer al defensor, realmente lo está doblando, lo está desorientando. Miren, miren dónde queda el defensor, no sabe qué hacer, ni salta, si quiere la pelota entra así, limpita. Ahí está Koch, marcado por el Tucumano, la pelota viene sopra a Maechi. Empuja a Maechi, ¿eh? El ganchito doble para el Panathinaico. 33 a 26. Sí, un poquito le exageró Uranga, pero hubo un cuadrazo de Amaechi, ¿eh? Ahí lo vamos a ver. Ahí está, claro, tapado por Uranga, pero después viene ese gancho y va adentro. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en una producción internacional de torneos y competencias a través de Tays Sport. Para toda la Argentina y parte de Sudamérica, la Copa Intercontinental de Básquetbol. No vale, ahí la falta, hay falta primero del número 6, Marcosi Koch, es la primera. Es incontrolable Lucas Victoriano, no sabe realmente, Malkovich, cómo parar al base de Olimpia, que está muy atrevido, muy suelto, con muchas ganas, tantas como la del Pamparraca, que están luciendo los dos muy alto. Ha ingresado con el número 5, John Georgikus. Ahí va el Chapo Nocioni, no se le achica ningún grandote, ¿eh? La pelota viene sobre Iconomus, con una bandejita ahí adentro, doble para el equipo griego. 33 a 28, 4 minutos 22, 4 minutos 20 para que termine este primer tiempo. Victoriano mostrándose Nocioni, se va a venir el chino Sulberti enseguida. Victoriano que quiere penetrar contra todos, va con Cristal, ¡doble! A veces hace las que no debe, ahí estaba, entre medio de dos hombres, ahí lo ven, muy forzado, muy difícil, doblado en el aire, el tablero lo salvó y la pelota por él. Koch con Alberti, marcado por Gutiérrez, ahí se quedaba con la marca de Uranga que le comete infracción, la segunda del guerrero Uranga. Fue como un encontronazo, los dos fueron hacia adelante, fue falta por ahí de los dos, se la cobraba Uranga. Ahí la vemos de nuevo, ahí viene hacia adelante el griego y Uranga que salta hacia arriba y lo choca. Hay una capa de mago y los conejos están apareciendo en el cesto de los griegos, ¡qué bárbaro lo de lucha! George Siculus, la pelota viene para Koch, allí se muestra Alberti, Alberti que gira, afuera para Koch, ahí está otra vez Alberti, adentro para Economo. Falta de Sulberti, sí. Piden intencional o antideportiva, se la cobraron al chino Sulberti la primera. Ahí la tenemos el chino de atrás y después viene Winson por las dudas para asegurar la falta, pero había sido el primero de ese hombre, del de Pelocanoso. Acumuló la séptima falta a Olimpia, seis tiene el Panathinaikos que introdujo un cambio. Se fue el alemán Koch, no muy contento, ingresó o reingresó mejor dicho, Dinkins. Lucas Victoriano dice que todavía no ha tenido ningún contacto oficial para ir a una universidad de los Estados Unidos. Ha tenido muchos ofrecimientos en Puerto Rico, pero nada oficial. Es con Ogini sobre esto, dijo, no, yo en la NBA no puedo jugar. Jugadores como yo hay miles en la NBA. El que no estaba muy conforme les estaba contando con los tiempos de 12 es Vosidar Markovic, el técnico, el chivoslavo, técnico del Panathinaikos. Ahí entra Raka, doble para Olimpia con Cristal, vale dos. A puro sistema responde Olimpia también, no solamente el talento tiene eso, los sistemas, los respeta, los cumple y le dan revista. Cinco de ocho, Raka, dieciséis puntos, cinco de ocho es todo. Ahí está sacando la pelota para Dinkins, la pide Iconomu adentro en la zona pintada para el ingreso, muy chivado. Con bronca la enterró, ¿eh? Treinta y nueve a treinta y tres ganó Olimpia. Ese es el arma que todavía no pudo controlar, el pase adentro, así para que la entierren los griegos. Todavía no pudo Olimpia impedir ese pase al corazón de la zona pintada. Victoriano con Raka, se muestra Wilson, yo quisiera que se muestre un poquito más y esto es ya ganado, ¿eh? Ahí va la pelota dentro para Mike. Afuera no, Mike que lucha, Uranga que gana el rebote, insisto el ganador, ahí está. ¡Ole para Olimpia! Está dando una cátedra de baje en ofensiva Olimpia, realmente un funcionamiento brillante. Está jugando en alto nivel, miren lo que hace Uranga, el gladiador con todo el fervor. La pelota llega para Iconomu cerrando, bien Wilson en defensa, la pelota afuera para Dinkins. Allí está el norteamericano, ex NBA, ahí va Dinkins otra vez, se levanta para tres, largo. Bajando la pelota allí, finalmente Albertis, había infracción sobre el griego. Albertin de Michael Wilson es la primera. En un, digamos, hay minuto perdido por seguir. Decía Malkovich que no sé qué hubiera ocurrido si Croacia y Yugoslavia estuvieran juntas para este juego olímpico en Atlanta 96. Nos armó Ticca, uno con el Limoges y la última con el Panathinaikos. Es el primer título europeo que consigue un equipo griego. Y lo consiguió justamente con él, también franceses con el Limoges. Decía que Malkovich es un gran técnico que tiene ganado cuatro Copas Europeas. Y solamente lo supera Pedro Ferrandiz con el Real Madrid que ganó cinco. Victoriano, 1'40 para que termine el primer tiempo. La pelota viene para Wilson, ahí está Mike, el hombre de Pensilvania. Descarga para Zulberti que quiere decir, ¡triple para Olimpia! Meta triple Olimpia, 6 de 7 lleva. ¡Qué bárbaro, qué perfección! Y hasta el chino, no lo tenía Malkovich, al chino claro, no jugó el año pasado en Olimpia, no lo vio en los videos. Allí está llegando la pelota para George Koulos, George Koulos. Ahí me salió bien. La pelota le queda a Mauchi. Afuera para Alberti, este sabe de 3, ¿eh? Triple para el Panathinaikos. Fue el único que convirtió triples, lleva 3 de 5. Para traducir griego, ese hombre, para traducir griego, Malkovich tiene realmente un traductor. Habla en inglés o en español, y a los griegos le traduce. Y eso en el equipo es de inglés. Aparece el chino Zulberti por la última línea, descargando con Uranga, estamos transmitiendo la Copa Intercontinental de Básquetbol. La primera edición, aquí en la Argentina, en el juego, en Rosario, en vivo y en directo para todo el país y parte de Sudamérica, Porteisa Sport, su mejor canal de deportes. La revancha, el martes, el martes próximo, también la tendrá usted Porteisa Sport en directo. Cerca del mediodía vamos a confirmar el horario. Y si hay tercer eventual partido, va el jueves. La pelota llega para George Koulos. Allí está el griego, sacando para Albertis. La pelota al puesto bajo de chiste, buscando la Econo, intenta girar, se manda con Cristal. Doble, no vale. Camino. Camino, camino. Vaya técnica, 30 segundos finales de la primera etapa, pide tiempo muerto el señor Bosidar Mastovic. Ahí lo vemos, a ver la caminada, cambia el pie del pivote, claro, antes de lanzar hace el paso. Clarita la caminada, muy bien el puertorriqueño Figueroa, aunque este hombre se sorprenda. Levantó el pie izquierdo con el pie de pivote. Famoso tiro loco, ¿no? De Dubois. Este camino de competencias internacionales que ya está en...